Vas a pagar por mala tu pago y malo, yo te veré para llorar, robar Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda, ey, tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente Toda mi gente no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar